Este jueves 16 de agosto se hizo oficial que el mediocampista mexicano Omar Govea jugará la próxima temporada con Royal Antwerp Football Club de la primera división de Bélgica. La página oficial del club belga oficializó la llegada del futbolista luego de los rumores sobre el destino de Govea en el fútbol europeo. El jugador azteca llega a esta nueva etapa en la Jupiter League de Bélgica después de disputar 33 partidos y demargar cuatro goles con Royal Excel Moscrum. Govea de 22 años actualmente pertenece al FC Porto pero llega a esta nueva institución en calidad de cedido hasta el final de temporada con una opción de compra a futuro. Notimex.